qué es lo que se dice mi gente que se dice mi gante me hacer en mi consorte de mi día mi bro de mi paisa no estamos activos no sean bienvenidos una vez más aquí a tu plataforma favorita y pues en el día de hoy en realidad no lo iba a hacer pero si lo voy a hacer lo voy a realizar y me voy a robar el croma del fondo de manolín porque no tengo no me encuentro ahora mismo en la cabina o en el estudio y pues esto es algo que sí o sí sabe tenía que reaccionar sábado 14 de picos y un tema que lanzó en su más reciente álbum hace tres meses en el álbum pánico creo que esta es la canción número 5 no recuerdo muy bien exactamente pero este este álbum estuvo lleno de sorpresas y aún aún así en los meses que han pasado nos sigue sorprendiendo porque hace como a 5 a 15 días picos y alto el aldeano sacaron el vídeo oficial de blan blan la colaboración más importante que hubo en este álbum a veces me dicen toda la mucha mierda y en la plena yo hablo mucha mierda así que vamos directamente a la vídeo reacción con papá reacción gay pico si estaba o 14 o no el marketing o la publicidad que se le hizo a este vídeo al audiovisual que se estrenó hoy mismo hace como media hora fue una invitación o un mensaje contundente de picos y para pad boni y vamos al punto sábado 14 es la continuación de un tema que picos y lanzó en el año 2008 si no me equivoco y si me equivoco déjenlo aquí abajo en los comentarios exactamente en qué año lanzó picos y viernes 13 y pues en este año luego de haberse retirado durante 15 años sacó en su álbum sábado 14 y posiblemente el año siguiente va a sacar domingo 15 y ahora les voy a explicarle por qué va a sacar domingo 15 tengo también que recordarles ok de que esto es una historia una paradoja no es algo real porque aquí le tiran a no sé quién porque mencionan a julanito no esto no es tiradera para nadie en esto es una paradoja algún literalmente 2 19 me puse a recordar en pocas palabras picos y se transporta al pasado literalmente no en la historia que está contando ya que en ese tiempo su corazón se había quedado paralizado y esto es un videoclip que se realiza con inteligencia artificial porque en ninguna parte sale vico el castillo el morro se encuentra en el norte si no estoy mal como que mal ubicado en el norte de puerto rico ok una historia muy graciosa yo a veces cuando hago las vídeo reacciones no me enfoco tanto en el análisis profundo pero esta vez cuando yo los reaccioné por primera vez que no estaba con el videoclip me dijeron pero explica bien qué es lo que quiere decir y pues bueno está bien vamos vamos parte por parte y vamos analizando juntos de tanto de tanto haber consumido escuchan bien de tanto haber consumido sustancias alucinógenas el filósofo de rat es decir picos y almándolos a ella está imaginándose cosas como que de otro planeta no cosas que ni siquiera iban encajadas con una realidad real discúlpenme la redundancia o lo que sea pero es así tanto así que yo voy a imaginar de que uno de los mosquitos estaba planeando un plan macabro para así poder llegar de él y sacarle toda su sangre ay dios mío no sé pero siento que reaccionar a este tema es algo como que divertirse un rato ya hay cuando hablamos de la mascarita no como que transportamos al año 2020 del año 2020 cuando se encontraba en la pandemia en su apogeo y toda esta cuestión ok a veces me preguntan que por qué digo si es como que cuando él saca algo sin importar que lo saque 30.000 veces de la misma manera porque lo hablan tanto pero hay que entender de que en los 80 como él mismo lo dice en sus canciones no se estaba haciendo rato y fue el primero que lo hizo y aunque han habido mejores que él en el movimiento y toda esa cuestión independientemente de eso él sigue siendo el que lo inició y lo que lo están haciendo ahora son copias de él bueno jayson es un personaje ficticio porque muchas personas diciendo bueno y quién es ese tal jason porque yo hice el post en mi cuenta de youtube yo hice el post de hablando de jason y todo el mundo como que quién es jason quien es jason jason es un personaje ficticio el cual fue creado por ahí en los años 60 algo así y a raíz de eso bueno el personaje se trataba de un asesino en serie voy a censurar esa palabra por favor se trata de un personaje un asesino en serie algo así y es algo de lo que está hablando picos y ahora mismo ya la versión pasada es decirlo el minuto 39 segundos que acaba de pasar era como que el resumen de la canción anterior viernes 13 ahora sí vamos a entrar en el año de sábado 14 esa es su esposa sonia la que se encuentra al lado de él es su esposa sonia sonia picos y un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte para la esposa picos y que cada vez que tiene la oportunidad me da su comentario en mis vídeos incluso en mi cuenta de israel me gusta lo amo me atrae siento maripositas en el estómago escuchando como que rat de la mata esta esto es como que historias que hacen estos artistas que hacen estos raperos pues aldo también tiene cancer pero también tiene historias así pero esta es un tanto más peculiar la edicos y es supremamente peculiar y me agrada eso no me agrada eso y ahora en adelante es decir sábado 14 desde que pisa sábado 14 vico si siempre ha sido acompañado por jason este personaje ficticio el cual intenta quitarle la vida o asesinarlo también censura de esa poquín para yo por todo el alcantarillado hicimos tan lejos que cuando subimos salimos por el condado señales para la ue dije jason viene freddy krueger y mientras averiguaba yo me escapaba el mundo quizá el otro personaje ficticio que no es tan ficticio porque creo que en los años 50 60 también salió este personaje y si existió en la vida real sólo que no era tan exagerado como lo muestran en las películas que tenía la cara más partida pero solamente eran grano ok y esta es la mención en la cual se le aplicó el marketing o la estrategia la distribución a el vídeo gay porque pico si lanzó este post en su cuenta de instagram lo cual como que dejó como que a la gente wow bad bonnie va a aparecer en un tema de pico sí pero me imagino que si bad bonnie va a aparecer en el tema de pico si aparecerán todos los personajes que pico si menciona en ese tema y pues no nos imaginábamos que este tema o el audiovisual que se le iba a realizar al vídeo iba a ser con inteligencia artificial o en caricatura que es lo que estamos proyectando ahora mismo y también nos imaginamos que iba a salir teo calderón edith y bueno residente totalmente ya salió aquí al lado de bad bonnie pero ya era como que lo que está lo que estábamos esperando era otra cosa que parecieran personas en físico pero nos encontramos de que lo que proyecta vico si en su vídeo es totalmente inteligencia artificial pero como quiera jason me reconoció por el galillo me cambié de pero como quiera jason me reconoció a vico si puede hacerse lo que sea yo creo que estamos hablando un poco del cambio de un de look que ha tenido residente en toda su carrera musical independientemente de todos los cambios que ha hecho siempre jason lo va a reconocer ok esta es la mención que le da a edith y ustedes saben que edith y pico si tienen una muy buena relación y al principio muchísimas personas cuando no sabían que el tema era una historia si no pensaban que era una tira de verdadera que pico si le había realizado escuchen que mico si le había realizado a edith y yo creo que esta va a ser la video reacción que más voy a explicar porque en realidad me interesa mucho y llamo mucho cuando me dicen como que no entendía el tema hasta que escuché tu video reacción y lo entendí totalmente ok don francisco era como que el blanco dominando a los negros ok vamos a explicar esta barra y que es más quisiera devolverla porque este edith y literalmente en la historia que está contando vico si edith y le sacó el cuerpo a vico y no le brindó la ayuda que necesitaba entonces vico si le dice que la próxima vez le tira con tempo recuerdan la tiradera de tempo versus edith y bueno eso sí fue totalmente real o no recuerdo muy bien si fue edith y con daddy no recuerdo pero si hubo una tiradera pero cuando dice otra parte como que la próxima te voy a tirarte una tiradera con teo calderón que se va a llamar el bueno el bonito y el malo significa de que el bueno el feo y el malo excúlsenme ahí que estaba un poquito oído se trata de que edith y vico y teo calderón tienen un tema ok ellos tienen un tema que se llama así el bueno el feo y el malo que el bueno vendría siendo vico el feo sería teo calderón y el malo era edith y porque ustedes saben que edith y siempre ha tenido un maleante o la calle y nunca abandonado eso ok en definitiva entonces sacaron a edith y dijeron la próxima vez te vamos a sacar una tiradera que se va a llamar el bueno el feo contra el malo capis ok es hora de enfrentar mis miedos dijo vico si literalmente en la historia que está contando ojo todo lo que estamos hablando aquí es ficción todo esto es ficción lo que narra es ficción en cuanto dije eso sentí que se fue la luz porque jason me zumbó con un bombazo de kung fu me voló la cabecita me llego ok ok y más claro no podía quedar no necesito ni siquiera explicarlo voló la cabecita me llegó hasta santa cruz se me fue lo de valiente y lo de pique sábado 14 bueno ya de ahí para allá si el resto como que se los debo porque ahí para allá es puro coro voy a explicarles lo que ya les he explicado al principio sábado 14 fue el día que vico si le dieron su pela pero en una historia totalmente imaginaria ficticia que él creo para su nuevo álbum ok pensé escuchen bien pensé que el próximo videoclip que lanzaba vico si de pronto sería ahora o le pido a dios que se lo hizo a su esposa con la cual lleva casi ya 20 años juntos o sea y me preguntan pero por qué exclaman tanto a vico y porque él se ha mantenido durante cinco décadas escuchen cinco décadas empezó desde los 13 años a hacer música o sea ya lleva cinco décadas manejándose en este ámbito y cada vez que sale son millones de reproducciones que coge y no nos miramos de pronto por los millones de reproducciones sino por el impacto social que tiene y la aceptación que tiene a pesar de que dura tanto tiempo retirado ok no les puedo quitarle más tiempo muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta el final de la video reacción los invito por aquí abajo dejarme su comentario a decirme de qué país se están reportando estamos activos este es underground yo soy underground les mando un fuerte abrazo saludos desde colombia estamos activos mi gangsta estamos activos mi gangsta